Hola mis amigos, muy buenos días. Desde este lugar les comparto mi pueblo del veladero. Pueblo antiguo, histórico, asentado aquí en lo más alto de estos lugares, del puerto de Acapulco. Me encuentro aquí en la casa de un amigo, él se llama Flavio y me dio permiso para tomar este video de este lugar. Quiero que compartirles a ustedes el lugar más que nada y lo bonito que este lugar está en la cima se puede decir que en la cima del cerro. Pero el mero cerro es lo más alto, aquel que le llaman el cerro del veladero. Desde aquí miramos la iglesia que está dedicada a nuestra Madre Santísima la Virgen María de Guadalupe, se llama la Iglesia de Guadalupe. Ahí la terminal de los de las camionetas que que traen aquí a este pueblo del veladero. que está en la iglesia de Guadalupe. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Así es como se van a ir protegiendo de algunas tormentas, de los huracanes y estar un poco más seguro. Poder tener un refugio donde acudir en el momento que uno esté, pues, encuentra en ese momento en situación de peligro. No se olviden de suscribirse y darle un like y suscribirse a mi canal, el diario de un campesino guerrerense. Muchas gracias, amigo.